Tú dormida encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niña de cristal Juro que yo mato por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste dos, con un beso tuyo me calmaste dos Yo te navegué y me dejaste dos Cuando llegamos aquí, solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme Tu cara no quiero mudarme, yo te cuido y tú me cuidas Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba, dale a cabo y llega Pa' comerte la cara, el joseo todos los días hasta la madrugada Pa' llevarte a Tokio y que nunca falte nada Tu mi 24 de diciembre, estas ganas no se acaban, son por siempre Foco el pasado, solo importa tu presente, aún siento mariposas cuando te tengo de frente Mami, tú brillas sin luz, estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minis y tú, te tengo como cien canciones en el estufo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa, mi boca está llena del más que tú usas Cuando te viste pa' salir, tú siempre abusas, tu travesito prada va con mi medusa Tú dormirás encima de mí, la brisa viene del mar No te dejo de mirar, eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti, aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora, pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste Cuando lleguemos aquí, solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca, no quiero que se acabe Y si esto fuera un error, volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuidas, tú me cuidas Yo te cuidas, tú me cuidas No quiero, 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 no quiero Te quedaste con nosotros, como prometiste, aquella luna, noche te me fuiste, si yo, si yo, solo quiero contigo, oh, 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 oh. Oh, no, amor, quiero que seas tú, que seas tú.